Tenemos nuevo campeón en la categoría 2.12 del Mister Olimpia 2022, Sean Clarida, el Flex Wheeler de bolsillo. Y Ángel Calderón, nuestro compatriota, quedó en segunda posición, haciendo historia en el deporte del fitness en España. Sean Clarida fue intratable, nadie le podía toser, ha sido el justo campeón. La categoría está hecha para él. Ángel Calderón hizo su mejor posición en la historia del fitness español y en la suya personal. Sean Clarida, nuevo campeón de la categoría 2.12, de la que el DLS Lanford, que fue el año pasado, se fue a la categoría Open. Y luego hablaremos de lo que pasó en la categoría Open, donde hubo conmoción total. Nos vamos a la categoría Figur, donde Sidney Gillons ha conseguido su sexto Olimpia. Un hito en la historia del Figur. La campeona no deja títere con cabeza y ha ganado su sexto Miss Olimpia Figur, increíble Sidney Gillons. En la categoría Women Physique tenemos nueva campeona, la Coelho. La americana ganó la categoría Women Physique, ganando a la anterior Miss Olimpia dos veces consecutivas, Sara Villenas. La Coelho fue el mejor físico en la tarima, con una condición bestial. Y podemos tener nueva Miss Olimpia, Women Physique, por muchos años. En la categoría Culturismo Femenino volvió a ganar por tercera vez consecutiva, la reina del fitness Andrea Show. Dejó títere sin cabeza nuevamente y es la tres veces campeona del Open Culturismo. Nos vamos al wellness, donde Franciele Matos ganó su segundo wellness Olimpia. Increíble la brasileña otra vez ganando el Miss Olimpia wellness, dejando con la miel en los labios a Ángela Borges. Que en mi opinión debe ser la campeona de esta categoría, pero por lo que sea, no la quieren ver ni en pintura. Felicidades a Franciele Matos. Increíble la brasileña de nuevo. Conmoción en el Open Bodybuilding. Todo hace parecer que Derek Lanford será el nuevo campeón. Lo pusieron siempre en medio de la tarima, junto a Harry Chopin, que parece ser, puede optar por la segunda posición. También vimos a Nick Walker y Brandon Carly luchando por la tercera y la cuarta. Conmoción total. Derek Lanford, el anterior campeón de la categoría 2-12 e invitado del Mister Olimpia, puede ser el nuevo campeón. Esta noche veremos la definición total. Big Rami no fue condicionado. Se le vio una espalda muy mal. Creemos que llevó más peso de lo normal. Y puede que le haya perjudicado esos increíbles boquetes que tiene en sus bastos. Nick Walker fue en una condición fantástica. Y parece ser que va a mejorar la quinta posición del año pasado. Pudiendo quedar en tercer o cuarta posición. Esta noche lo veremos, pero la conmoción es total. Big Rami todo hace parecer. No conseguirá el tripping. Samson Dauda se ha metido ahí con los primeros. Y podemos decir que a Andrew Jack lo han baneado totalmente. Porque tenía un fisicazo increíble para estar entre los primeros. Conmoción en el Open Bodybuilding. Todo hace parecer que Big Rami será descabezado en pocas horas. ¡Suscríbete al canal!